Esto es lo largo del clan, fantasía musical Cuando se descontrola, se toca sola En la pistola, más tentadora Cuando se descontrola, se toca sola En la pistola, más tentadora Cuando se descontrola, se toca sola Cuando se descontrola, se toca sola Vamos a tomar el comida a mí ¿Dónde va el comida a mí? Toma, toma, dámela a mí Cuando se descontrola, se toca sola Cuando se descontrola, se toca sola Toma, toma, haga la luchera Cuando se descontrola, se descontrola Se descontrola, se descontrola Y se acelera Se acelera sola Ella es toda una gata fiela Se convierte de madre a una gata retinera Solamente la pelota en la novela Y nunca la compare, ella no es como cualquiera Cualquiera Ella es toda una gata fiela Y nada, eso no se vale, eso no se vale mamá Vamos a mojar tu mirame No hay liga pa' nosotros, ¿diste? Dice, toma, toma Vamos a mojar Y nada, eso no se vale, eso no se vale mamá Vamos a mojar tu mirame No hay liga pa' nosotros, ¿diste? Listo Zumba En el cuarto y yo en el quinto piso, pero ahora tumbarte el guiso, con la nota para pelo parezco un erizo, al guiso, porque cayeron en mi hechizo. En cuanto aguantando en el otro volcán, pero no te cacería ni ganar, donde está, que conmigo se va, soy el original ya que le traigo a ti. Cuando se descontrola, se toca sola, en la pistola, más tentadora, cuando se descontrola, se toca sola, en la pistola, más tentadora, tentadora. Toma ya, y na pa acá, eso no se vale, eso no se vale mamá, vámonos a tu mirame. Toma, toma, sí, dame, dame. Toma ya, y na pa acá, eso no se vale, eso no se vale mamá, vámonos a tu mirame. Toma, toma, dame, dame. Toma ya, y na pa acá. ya ha caeando así que siempre por ahí te esta buscando tu mamá, tu mamá, y para ti te estás buscando tu mamá, tu mamá, tu mamá para ti te estás buscando, tu mamá, tu mamá y para ti te estás buscando, tu mamá, tu mamá Má certaines lo que te dio mi mamá Ruf cock Rich whenever dice do tu mamá, ay En tu cama Te voy a ti 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 Sabí Lo difícil que se pone Pero lo fácil que caen También son Frank Pues las tenemos a todas en ella El dirigente Ya es tan rica Porque nos las vamos a llevar a todas Blonde is a factory